Es increíble, un hombre enciende sus faros con CD usados, el mundo entero quedó atónito. Sacó una pila de discos compactos que había tenido durante años y la aseguró en su lugar perforando dos pequeños agujeros con un taladro. Luego saca un cable de cobre de 0,65 milímetros y lo enrolla alrededor de la pila de CD, 50 veces, debe ser un hábil artesano, deje una sección de alambre de cobre afuera. Pruebe con un voltímetro bajo la luz directa del sol, el CD rodeado de alambres de cobre tiene un voltaje de 7 voltios. Es increíble, conectadas al motor eléctrico, las aspas giran rápidamente. El chico luego preparó 24 CDS con moldes de madera. Los CDS se colocan en los moldes de forma regular. Conecte los cables de cobre como se muestra en el vídeo, guarde capturas de pantalla si no las entiende, estudie lentamente, finalmente forme un circuito en serie, luego se perforan dos pequeños agujeros en el molde. El cable se pasa y se conecta al cable de cobre, la resina epoxi se mezcla y se vierte en el molde. Una película protectora transparente se forma después de 12, el epoxi se seca al aire, retire el molde. Tengo una plantilla de CD colorida, es magnífico, un poco de lijado alrededor de los bordes para que quede más suave y plano. Seguido de una prueba con una conexión de voltímetro, fueron unos fantásticos 220 voltios, es aún más increíble. Dos flechas chocan entre sí, las chispas vuelan por todo el motor de baja potencia y giro rápido. La experiencia fue todavía muy concluyente, seguido de un pequeño agujero en el medio, montado en un marco de metal en el techo, esto facilita la recepción de la energía solar. Enchufe una bombilla grande de 100 vatios, la bombilla se enciende al instante. Ahorra mucho dinero en tu factura de la luz, ¿qué te parece este generador de electricidad? Existe una base científica sólida, deja un comentario en la sección de comentarios, hasta la próxima.